Se llama Lai Chi Wai, cuatro veces campeón asiático de escalada y primer chino en ganar el campeonato de deportes extremos más famoso del mundo. Hasta aquí en 2011, un accidente de tráfico ligó para siempre su vida a la de una silla de ruedas. Pero no hay imposibles. Al principio fue difícil. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Tardó cinco años en recuperar la confianza. Un entrenamiento duro, una persistencia feroz y muchas piedras en el camino que aún le quedaban. Por escalar, se propuso coronar la Roca del León en Hong Kong. Diez horas después, clavó sus ruedas en la cima, lo que le valió la nominación al premio Laureus al mejor momento deportivo del mundo. Significó cumplir uno de mis sueños y demostrar a mis amigos que había superado el momento más duro de mi vida. Ahora sonríe como el que sabe que le ganó un pulso a la vida, ajeno a premios y elogios, soportando sobre sus brazos el peso de una determinación que aún no se ha agotado.